Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo vídeo y mirad lo que os traigo, lo que os quiero enseñar antes de empezar este vídeo antes de empezar a hablar de la musculatura y la estructura de los cuerpos de Dragon Ball os quiero enseñar este libro y este libro es un libro de culturismo o de bodybuilding o de fitness, como queráis llamarlo que tengo desde hace muchos años y aparte de tener unos dibujos excepcionales y maravillosos y ser muy práctico para ahora de hacer ejercicio siempre lo he utilizado como una guía también de dibujo porque con este libro podemos ver absolutamente toda la musculatura de un hombre incluso de una mujer hay aquí también alguna ilustración de musculatura de mujer bien, todos sabemos que una de las cosas que más se dibujan en Dragon Ball son músculos todos los personajes de Dragon Ball están musculados, están mamadísimos y pues creo que una de las cosas principales que hay que saber es dibujar y aprender de anatomía es importante que sepamos dónde está cada músculo por ejemplo, si leer así rápido pectoral mayor, deltoides, anterior, lateral, posterior bíceps, bíceps braquial, tríceps, cabeza larga porción larga, cabeza externa supinador, músculos del antebrazo, serratos abdominales, cuadríceps, gemelos es importantísimo, trapecio, que conozcamos la anatomía humana de este modo podremos saber luego cuando estemos dibujando qué es lo que estamos dibujando porque a veces dibujamos un brazo de Dragon Ball de Goku o de Broly por ejemplo, que tiene mucha musculatura y no sabemos exactamente cómo es un tríceps todos sabíais lo que es un tríceps que es el músculo que está en la parte posterior del brazo y que es las tres cuartas partes de toda la musculatura del brazo pues es importante donde está ahí como es el deltoide evidentemente luego esto a la hora de dibujar Dragon Ball se simplifica mucho y Dragon Ball tiene un estilo muy peculiar de musculatura, de dibujo igual que todos los animes y todo y todos los dibujos pero es evidente que hay que tener una base de conocimientos de anatomía así que dicho esto os recomiendo que aparte de los tips o aparte de ver cómo voy a dibujar yo la anatomía básica os recomiendo muchísimo que aprendáis conceptos básicos de anatomía que cojáis libros de anatomía que veáis vídeos de musculación todo esto servirá para poder entender bien cómo se estructura el cuerpo humano y cómo podemos dibujar bien la anatomía así que vamos a por el dibujo voy a hacer una serie de bocetos de esquemas de cuerpos para que veáis un poquito cómo construir de manera correcta una buena anatomía anatomía estilo Dragon Ball bien pues ya estamos aquí con una página en blanco y lo primero de todo es fundamental que no empezamos a construir el dibujo o la anatomía desde desde cero es decir que empecéis ya a hacer un dibujo final sino que siempre siempre hagáis esquemas y hagáis formas geométricas que construyan poco a poco la estructura del dibujo fijaos en este caso voy a hacer rápidamente la estructura del rostro que no voy a dibujar el rostro y a partir de aquí vamos a hacer el busto por ejemplo de un personaje tipo Goku ¿cómo lo haría yo? primero marcamos esto hacemos una línea aquí hacemos otra aquí hacemos una división una línea aquí y aquí hacemos una redonda y aquí hacemos otra redonda de una forma equidistante y aquí hacemos esta especie de de V bien y aquí ya tenemos la estructura básica de el cuerpo fijaos que rápido y que sencillo ¿qué es lo que me permite esto? pues a partir de aquí yo puedo en base a los conocimientos que tengo previos de anatomía puedo construir todos los elementos del torso ¿veis? este músculo ¿cuál sería? este de aquí el trapecio aquí tendría el pectoral y lo simplificamos mucho porque Dragon Ball de verdad que es muy simple a la hora de de dibujar anatomía si lo comparamos con el estilo de cómic americano de superhéroes y tal es muy simple este músculo de aquí que es muy típico de Dragon Ball que se ve mucho ¿cómo se llama este músculo? este músculo se llama esternocleidomastoideo ¿vale? es muy típico luego aquí marcamos bien el trapecio con dos líneas la nuez hacemos un surco en la mitad del pecho los pezones otro surco porque el pectoral en realidad se divide entre pectoral inferior y superior y aquí es muy sencillo el deltoide es una pelota partida por dos como si fuera un melocotón una fruta ¿veis? un puti en este caso lo he hecho demasiado exagerado este Goku estará muy mamadísimo pero bueno bien fijaos que ahora el tríceps ¿qué es lo que va aquí? aquí está el bíceps que es muy simplificado estilo Dragon Ball quedaría así luego aquí el codo el supinador el músculo supinador que es el músculo del antebrazo y aquí el tríceps bien bueno y estoy diciendo que esta musculatura sería más bien de tipo Broly ¿vale? bien los abdominales una cosa que veo muchos errores a veces ¿cuántos abdominales tenemos? pues seis tenemos six pack abs que serían estos dos estos cuatro con abdominales superiores y los abdominales inferiores que son un poquito más largos no hay más no hay más esta es la caja toráfica que aquí acaba con el serrato que es otro tipo en el músculo en caso de Dragon Ball no se marca demasiado simplemente se hace una línea aquí y ya está podríamos hacer un poquito más grueso el pecho y aquí nuevamente un poquito más el tríceps el tríceps y ya tenemos construido esta estructura es cierto que ha quedado un poco exagerado ¿vale? creo que me ha pasado a este Goku le hemos metido esteroides por un tubo pero bueno no pasa nada está muy fuerte ¿ahora qué hago? ¿qué es lo que hago? pues puedo ir detallando y haciéndolo un poquito más más limpio también así muy esquemático típicas orejas ¿vale? bien por ejemplo la espalda bueno pues también muy sencillo por ejemplo cogemos y hacemos una redonda hacemos el cuello lo que va a ser el cuello y hacemos una especie de triángulo aquí ¿veis? y luego aquí otro triángulo invertido yo lo que quiero intentar aquí vamos a poner una redonda una redonda lo que quiero intentar con esto es que perdáis el miedo a hacer bocetos rápidos a que perdáis el miedo a pues a dibujar así rápidamente ¿vale? porque de esta manera vais a aprender mucho no solamente intentando hacer dibujos muy bien hechos muy bien acabados aquí tenemos un músculo que se llama trapecio que cubre todo esto el trapecio aquí están los dorsales el redondo mayor en el caso en el caso de goku no es un estilo que se defina mucho nuevamente por tanto no tiene mucho pero si os fijáis lo más importante de verdad es la anatomía tener conocimientos precisos de dónde están cada músculo y de cómo son cada músculo lo estáis viendo ¿verdad? si yo no sé dónde está cada músculo yo lo único que hago es hacer churros hago aquí los churros no sé hago hago curvas y hago cosas pero no tienen sentido evidentemente si yo quiero inventar un dibujo quiero hacer un fanart de dragon ball o de lo que sea y no tengo ni la menor idea de cómo es cada músculo dónde está cada músculo pues va a quedar pues una locura yo he visto verdaderas barbaridades que bueno a ver es que no se le puede culpar a nadie porque ya te digo que creo que hay mucha gente que no entiende el concepto básico de de dibujo de aprender a dibujar de anatomía de muchos se centran en intentar hacer grandes dibujos con mucho coloreado con mucho sombreado algo súper increíble que llame mucho la atención copiado evidentemente y no nos damos cuenta de que primero la casa hay que comenzarla por los cimientos no por el tejado y lo primero de todo es saber hacer bocetos saber hacer musculatura saber hacer rostros y luego ya vendrá todo lo demás ya vendrá el coloreado ya vendrá las posturas todo pero primero primero hay que saber hacer esto chicos hay que saber dónde está cada cosa entonces si yo os pregunto a vosotros este músculo qué es este es el trapecio estos músculos que son redondo mayor y esto dorsal mayor y aquí los lumbares y esto el tríceps y esto el deltoides posterior es decir necesitamos saber anatomía necesitamos saber todo esto porque si no no vamos a poder hacer nada bien simplemente nos vamos a limitar a copiar a copiar y a copiar y en el momento que nos digan de hacer un dibujo o de mostrar nuestra calidad como dibujantes pues realmente no vamos a saber no vamos a quedar en blanco y no vamos a saber hacer a partir de aquí ya podemos construir lo que queráis podemos dibujar mejor o peor podemos hacer sombras pero podemos hacer un bonito color pero lo primero es lo primero bien qué tip más os puedo dar por ejemplo Broly que es un personaje que quizás es el que más musculatura tiene dentro del universo Dragon Ball entonces yo veo gente que dibuja de los chavales que hacen dibujos de Broly pero sin tener en cuenta que aunque esté musculadísimo en el anime y en el dibujo oficial pues la musculatura de Broly guardas cierto cierta proporción y pese a que está muy exagerado está bien hecho por ejemplo qué es lo que estoy dibujando aquí una línea de direccionalidad esto nos indica hacia dónde va a ir el punto de vista es decir el cuerpo va a ir hacia este punto y no hacia el otro por tanto yo a partir de aquí construyo el mismo esquema que os he enseñado antes fijaos que lo que estoy haciendo son líneas vale y esto va a ser el pecho vale aquí vamos a hacer otra caja vale y perfecto y aquí el abdomen bien como Broly es muy exagerado vamos a hacer unos grandes deltoides y unos grandes bíceps y lo que estoy haciendo es hacer redondas nuevamente estoy trabajando la geometrización o la simplificación de los dibujos de acuerdo del esquema yo con estos esquemas estoy creando una simplificación del dibujo final pero a partir de aquí a partir de esta esquematización tan básica estoy construyendo la estructura que me va a permitir crear un dibujo bueno fijaos pensad que esto es a tiempo real poco a poco Broly es muy fuerte vamos a hacer una musculatura muy grande y y de verdad aunque esto no salga a la primera la única forma de que aprendáis es practicando tal y como os estoy explicando coger modelos y copiarlos pero utilizando esta estructura de base porque así vamos a ir aprendiendo que nuestra mano sea cada vez más suelta que tengamos una mejor conexión con la mano y la mente y que tengamos una mejor memoria de lo que estamos haciendo y así podemos ir mejorando cada vez más nuestros dibujos ¿veis? como es una musculatura muy exagerada muy propia de Broly pero fijaos que es correcto en todo momento no me estoy inventando de ningún músculo vamos a poner un poquito de pelo aquí para que se sepa que es Broly bien el deltoide aquí veo muchos problemas el deltoide se engarza en el en el en el pecho y en el bíceps en el húmero que es el hueso que viene aquí y aquí entonces veo mucho problema de dibujo a la hora de dibujar un deltoide no se acaba de entender bien cómo se dibuja porque no se acaba de entender bien cuál es su función anatómica cuál es su estructura y entonces se acaba dibujando mal pues el deltoide que es este músculo aquí tan espectacular se engarza se junta con el con el con el pectoral y se engarza por los tendones en el húmero que es el hueso que está debajo del bíceps y del tríceps aquí dibujamos el tríceps el tríceps el antebrazo y bien aquí iría la mano y todo eso que eso lo dejaremos para otro tutorial de dibujo de manos y otros elementos de la cara araimo me estoy me estoy centrando en los músculos la anatomía la musculatura veis de qué forma tan fácil se puede crear una buena estructura pero para ello nuevamente hay que trabajar mucho duro hay que bocetar mucho para llegar a un nivel de soltura con el lápiz pues bastante avanzado luego ya podemos profundizar en el color en las sombras podemos darle detalles aquí podemos darle un estilo propio podemos hacer que bueno esto lo otro eso ya chicos y chicas más bien chicos creo que los que estéis aquí eso ya cuando tengáis un nivel más importante avanzado podéis hacer muchas más cosas así que bueno luego la estructura de la cara por ejemplo ahora yo quiero hacer los ojos marco esto aquí y a partir la boca y a partir de aquí ya voy construyendo bueno espero que os haya gustado este tutorial ha sido un poquito largo ha sido muy sencillo a la vez y largo dejadme en la caja de comentarios sugerencias de todo tipo que tengáis que os gustaría que hiciera que os gustaría que os enseñara porque lo iré trayendo poco a poco en el canal con la intención de hacer que vosotros cada vez dibujéis mejor y aprendáis las técnicas y los fundamentos del dibujo del dibujo clásico del dibujo real para poder aprender a dibujar anime o cualquier otra cosa que os interese sobre todo en este caso como estamos en el canal de Dragon Ball pues Dragon Ball así que amigos míos dibujantes Z nos vemos en un próximo vídeo y a dibujar y a practicar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!